El Gobierno devolverá en la nómina de este mes la mitad de la paga extra de Navidad retenida a los funcionarios en diciembre de 2012 y que quedaba pendiente de recuperar. El sindicato CESIF se muestra satisfecho con la medida, pero insta a las comunidades autónomas y ayuntamientos, que todavía tienen pendiente la devolución, a que cumplan lo antes posible. Nos congratulamos de que el Gobierno central cumpla con el compromiso que adquirió con las organizaciones sindicales el pasado año de devolver la totalidad de la paga extra. El Ejecutivo ya devolvió en enero del año pasado el 25% de la extra de Navidad de 2012 y dos meses antes de las elecciones del 20-D, en octubre del mismo año, el 26%. Se comprometió entonces a devolver a lo largo de 2016 el resto. Esta medida afectará a más de medio millón de empleados públicos y su coste podría rondar los 450 millones de euros.